¡Suscríbete! ¡Dios y Dios harán dos fieras! Dos emplumadas serpientes ¡Copos y culeros! ¡Vallenas y cocodrilos! ¡Todos los animales, de los más grandes a los más pequeños, poblarán la tierra y la volverán! Deseamos que nos contéis Cuánto podáis contar porque solos los dos nos aburrimos en este paraje A ver bestias contadnos cosillas necesitamos a seres capaces de pensar y de jugar para que puedan divertirse para entretenernos para no sentirnos tan solos ¡Sí! ¡Necesitamos crear a los seres humanos! ¡A esos son! ¿De verdad no se enteran? ¡Se enteran pero me da un poquito de pena! ¿No ves? ¡Te lo voy a contar yo! ¡Haremos al hombre! ¡De barro! ¡De barro! ¡Vamos al hombre! 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 ¡Suscríbete al canal!